El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuboto Realba, desestimó las declaraciones del ministro del Interior, Justicia y Paz, quien indicó que ha sido desarticulado un golpe de Estado en Venezuela y rechazó lo que denominó como una persecución política contra miembros de la Mesa de la Unidad y del Partido Voluntad Popular. Nadie está pidiendo golpe de Estado. Maduro, no te queremos derrocar, te queremos revocar. Pero, digo, ese intento obsceno por criminalizar a voluntad popular, además, se ensaña particularmente con dirigentes que tienen el voto del pueblo. Es una agresión contra la soberanía popular. Ratificó, además, las convocatorias realizadas para los próximos miércoles 7 y 14 de septiembre con las que indicó exigirán la fecha del 20% y que sean colocadas las 40.000 máquinas que han solicitado al CNE para esto. No se trata solamente de la fecha del 20%, también se trata del tema de las condiciones del 20%. La toma de Caracas no es el final de nada, es el inicio de un nuevo momento, de una nueva y definitiva etapa. Indicó que 48 horas antes de la movilización del próximo miércoles darán a conocer los parámetros de la misma. Agregó, además, que el presidente de la República no puede eliminar por decreto la inmunidad parlamentaria debido a que esta tiene rango constitucional. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, Noto y Minuto.